Eh, yo voy, yo voy, yo voy, yo voy, yo voy. No, a veces la creyó. Vean cómo no hago el pinche rey como loco. Ahí va, ahí va. Juan, dile, Juan, dile. Puedes provocar... Está a tu izquierda, a tu izquierda. Está a tu izquierda, está a tu izquierda. Así se aceleran. No, la... Está a tu izquierda. No, no, a tu derecho. No, neta, Javier, Javier. Güey, tengo mucho lag. Arriba, 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 arriba. No, neta, está parado. Mira, no me mentía, güey. ¡No me estoy...! Puto imbécil. Chat, todo va bien, ¿verdad? Debería de, by the way. Chat, todo va bien, ¿verdad? Debería de. ¿Por qué me copias? Eh, Juan, estás muteado, estás muteado. Simplemente tiene la misma duda y te pregúntalo en mi chat, güey. Eh, Juan, mute, 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 mute. ¿Mute qué, idiota? Estás muteado, estás muteado. Pero me estás escuchando. Estás muteado. No se te escucha. Chat, no se te escucha a Juan, ¿verdad? ¡A la verga! ¡Dark, gracias por esos 10.000 bits, amigo! Hola, bro. Me viniste a ser el peor cuba. Es que te duele. Este cabrón ni siquiera se esfuerza ni hace nada. Sí, nomás sientas en un pod y en la putacilla. Gracias, Darkor, a pesar de los comentarios de mis supuestos amigos. Tú sigues aquí apoyando, hermano. Te mando un abrazo bien grande y gracias por el suporte. No mames, no hace nada a este pendejo. Es que haces esto mismo. ¿Te imaginas que así regalabros fuera de peda? Cada vez que le dan a alguien me hubiera imputado. No mames, ¿pero por qué a él? ¿Te quedas sin el pinz? ¡Aaah! Marja, si quieres tú, güey, también. No, güey. Correle, güey. Gracias, güey. Enemigo ha batido. El metro es mejor estadio. Ah, gracias, brother. Verga, pinche hueva ir ahí. Ya sé. Hola. Oh. Saludito en off. ¡Qué un pendejo! ¡Huey, imbécil! Sí. Sí, o sea, fuera de directo estuve con Banchi hablando y nos confesamos varias cosas. Eh, muerto el último que estaba. Ahí es. ¿Qué pasó con Nari? ¿Todo bien? Entraron a robarnos en su casa, creo. Cinco placas aquí. Imagínate si tú estás bromeando. No mames. Yo te reviví, yo te reviví. ¡Verga! ¿Y eso qué lo tiró? Javier. No, yo no pido, yo no pido, yo no pido. ¡Eh, no tienen para pedir! ¡Cállate! ¿Qué? Ay, pensé que le habías dicho esto a su esposa. Yo dije, ¡verga, pinche mamón! Toma. Toma. Ay, ya está muerto. ¿Alguien le diste la voz ahí de Ari? Ey, no tienen para pedir. ¡Cállate! Borde, 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 borde. No, espérenme, espérenme. Ey, espérenme. Vengan por mí, por favor. ¡Ayuda! ¡Disparan! ¡Súbete, súbete, súbete! ¡Pero ven para acá! Sí, 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 me subo. ¡Rápido, rápido, rápido, mierda! ¡Vámonos, vámonos, vámonos! ¡Vámonos, vámonos, vámonos, vámonos! ¡Javier! Sube, sube. ¡Aaah! ¡Virga, disparen, disparen, disparen! Estoy disparando al aire. ¿No mueves como los sicarios? ¿No hacen así? Ay, como ahí en México, ¿verdad? ¡No mames! Este Uber sí maneja bien rápido, qué pedo. ¿Qué pedo? ¿Quieren agua? No, güey. Un saludito, Holly. ¡Super Holly! Evadista a los rastreadores enemigos, buen trabajo. ¡Eh! Yo probé con ella. ¿Hola? Ok, hay gente acá. Hay gente en O. O. No se dice feasting, se dice lo que más hago. Mata a uno aquí, mata a uno aquí. Y hay otra ahí. ¿Muerto? ¿Mate a otro ahí? Yo no estoy haciendo nada, yo no estoy haciendo nada. ¿Tú qué hacías, Juan, cuando eras más joven? Para que una mujer se diera cuenta que, pues, vaya, te atraía, te gustaba. Entonces la invitaba a hacer algo, ¿no? O sea, usualmente dicen que, bueno, es que te molestan porque le gustas. En realidad no, simplemente le quería hacer bullying. Pues, les escupía o algo así. No mames, Juan. No, la neta, no, no, no hacía algo así muy... Yo empezaba a hacer mortales sin contexto. ¿Empezaba a hacer qué? Mortales. Era, era gimnasta. Entonces empezaba a hacer mortales ahí en la clase como, ¡Crash, crack, crack! Así hasta que me hiciera caso. ¿Tú, Ed, qué hacías? Buscaba la forma de interactuar. Tipo, este... No sé. Oye, no traje mis notas. ¡Ah, la verga! Yo me acuerdo una vez en la universidad, recién llegado. Pero hagan de cuenta de que, pues, yo no tenía ningún amigo en la universidad. Y, pues, así me quedé. No tuve ningún amigo en toda la universidad. Pero, en una clase, la de Historia del Arte, me acuerdo que de repente nos ponen a hacer grupos. Y el primer día, pues, veo una niña que me pareció muy bonita. La morra, al parecer, tampoco tiene ningún amigo. Voy a tratar, pues, de hablarle. Entonces, no mames. Neta, no sabes cuánto tiempo le pensé si le hablaba o no. Pero así, o sea, no te estoy exagerando. Yo que probablemente lo estuve pensando durante 20 minutos. Y, pues, al final, creo que fue la única vez que hice algo como acercarme a alguien así, ¿sabes? Oye, es que no te puse nada de atención. Perdón, discúlpame. Si la quieres repetir, lo aprecio. No, vete a la verga. No, no, vete a la verga. O sea, lo aprecio si sí lo quieres hacer. Me vale verga si lo aprecias. Pues, no pasa nada, mami. Igual, eh... No estaba tan padre. Simplemente fue una anécdota. Un dato curioso. ¿Sabes? Un funfa. Es que nadie me puso atención directamente. Nadie me puso atención. Yo le puse atención. Yo sí te puse atención. A ver, dame un resumen así, mamá. Hace cuenta que Juan en la universidad no tenía amigos. Entonces, había un chavo que le llevaba mucho la atención. No, no, no. Entonces, se la acercó. Es que no soy gay. Se la acercó y le dijo, hey, soy gay. Ah, yo sí escuché esa parte. O sea, este chavo tenía una mano tiónica. Era como cyborg de los jóvenes y tanes. Me da un muy cabrón. Sí, porque yo siempre he sido un amante de los robots y esa rollo. Sí, sí, sí. Entonces, pues, Juan, le quiso cortar la mano. Lo cacharon y lo mandaron a prisión siete años en Colombia. Sí. Gracias. Buen resumen, ¿eh? Buen resumen. No, sí. Ah, cuando quieran les vuelvo a platicar algo, hijos de su puta madre. Eh, vengan acá, vengan acá. Vamos a juntar dinero. Vamos a juntar nuestro dinero, amigo. Yo tenía ganas de rodear. Les tengo un buen negocio, un buen negocio. Se le montó el dinero. Tan, tan, tan. Este emprendedor tiene un negocio. Se llama Royal Proditch. O sea, vendo ollas y de que... ¿Qué, güey? Ajá. O sea, ni se... Ya se está riendo, güey. Espérate. Ok, espérate, espérate. Tenemos que hacerlo como Shark Tank. Pam, 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 pam. Este emprendedor quiere vender ollas. Meta. Ok, empieza, empieza. Empieza tu speech. Hola, buenas tardes. ¿Para Javier? Juan y Isidro. Gusto estar aquí con ustedes. Lo que verga imbécil. O es que... Hola. Para empezar. Para empezar. Y tengo una pregunta muy importante. Tu producto tiene cadena fría. Es que es una olla, tal cual. ¿Una olla? O sea, ¿cómo? Yo estoy fuera. Pero es cierto, o sea, no puede... O sea, es que no tiene nada que ver. No puede tener cadena fría, es una olla. Tengo una línea de olla. O sea, trata de... De seducir a los otros dos tiburones. Ok, tengo... Te ves bien bonito. ¡Flyboard, activada! ¡Vengan a juntar el dinero, niños pollas! Entonces, bueno, mi historia es Royal Puddyche. Bueno, muchos nos han clasificado como una pirámide. Te los juro que no es. Pero ¿por qué ese nombre de mierda? Así se llama, o sea, Royal Puddyche. O sea, imagínate, ser Royal y prestigiado. Si le ponemos mi nombre, estoy... La realeza prestigiada, básicamente. ¡Ey, borde, 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 borde! Este emprendedor me lezará en la boca detrás del camerino. Pam, 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 pam. A 180 metros el carro, vamos a dar un turno. No mames, no, nos vamos a... No, chaval, nos vamos a morir, nos vamos a morir. Este emprendedor es mi primer amor. Pam, 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 pam. Dime, ¿dónde está este pendejo? Espera tu turno, soldado. A ver, aguanta. No lo veo. Atrás de ti, atrás de ti, atrás de ti. Atrás de ti, atrás de ti, atrás de ti. Puta madre, va a chugar a tu madre. Qué pendejo, güey. Salte, salte para que se le quita la verga. Ahí está muerto el mierda. La verdad es que todavía no me cargaba en tu pelea. Eh, voy, 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 voy. Y una vez se la creyó. Vean cómo no hago el pinche, rey, como loco. Ahí, ahí, ahí. Juan, dile, Juan, dile. Está a tu izquierda, a tu izquierda. Está a tu izquierda, a tu izquierda. Así se acelera. No, la... Está a tu izquierda. No, no, a tu derecho. No, neta, Javier, Javier. Güey, tengo mucho lag. No, neta, está parado. Ah, mira, no me mentía, güey. ¡No me está! Puto imbécil. Eh, ya tenemos para revivir a alguien. Eh, sí. Este emprendedor va a revivir al de él. Esta es de larga distancia, la que me señalaste. No, es un subfusil. Este emprendedor tiene suficiente dinero para revivirme. Es para salir, ¿no? Dos bonos. Pam, 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 pam. Vamos a revivir al señor. ¿Tú quieres ser revivido? Sí, güey. Ah, no se diga nada. Este emprendedor está en directo. Sería muy mal pedo que lo revivan a él y a mi mujer. Porque yo sí estoy, güey, estoy viendo esto y he pagado este pedo. Este emprendedor matará a uno de los tiburones por lo revivir. Este emprendedor trajo una bazooka al estudio. Vea cómo mata a sus tiburones. Pam, 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 pam. Este emprendedor viene desnudo. De hecho, ocupamos 500. Y en la gran polla. Pam, 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 pam. Quiero la merla. Pam, 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 pam. Y así nada más salió otro video. ¿Cómo la ves? A huevo, a huevo. Haciendo videos como si fueran buñuelos. Gente, gente. En camión, en camión. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!